Y ahora a cantar la tabla del 2, repitan conmigo y con buena voz 2 por 1 es 2, 2 por 2 es 4, 2 por 3 es 6, al derecho y al revés 2 por 4 es 8, 2 por 5 es 10, 2 por 6 es 12 Todo el mundo lo conoce 2 por 7 es 14, 2 por 8 es 17, 2 por 9 es 18, 2 por 10 es 20 Muy bien niños, muy bien, pero vamos a repetirla, ¿eh? 2 por 1, 2 2 por 2, 4 2 por 3, 6 2 por 4, 8 2 por 5, 10 2 por 6, 12 2 por 7, 14 2 por 8, 16 2 por 9, 18 2 por 10, 20